Soy Daniel López Marijuard, yo soy responsable de Cambio Climático en Ecologista de Nación Andalucía. Hemos tenido noticia de que la ministra César Rivera ya va a hacer pública y va a presentar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No conocemos todavía el documento final, como ha quedado, pero el borrador nos supone aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos más claros son que ya por fin parece que se va a descarbonizar, se va a empezar a descarbonizar la economía. Ya se habla, por ejemplo, que el fracking, la perforación de hidrocarburos, el almacenamiento de hidrocarburos va a estar prohibido y el transporte de forma paulatina también va a ser cada vez más eléctrico, dependiendo menos de los combustibles fósiles. Sin embargo, una Ley de Cambio Climático que se precie debe fundamentalmente abarcar tres puntos, que son, por un lado, la mitigación, la reducción de emisiones, por otro lado, la adaptación y por otro lado, la comunicación. Rápidamente, en cuanto a mitigación, los objetivos y el alcance de esta ley eran muy, 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 muy tímidos. Y desgraciadamente esperemos que haya una ratificación. Hablar solamente un 20% de reducción de emisiones, de hacer defecto en verdadero, de aquí al 2030 es absolutamente insuficiente. De hecho, la propia responsable europea, Bonderleider, ha hablado de un objetivo de reducción de hasta un 55% a lo largo de esta década, es decir, más del doble de lo que esta ley, por ejemplo, se plantea. No se queda absolutamente a ley corto. Y en cuanto ya a adaptación, digamos que hay que hacer mucho más esfuerzo, sobre todo en la parte que nos toca, sobre todo en la parte del sur y sureste de España, que van a ser las más afectadas por sequías, eventos climáticos extremos, etc. La ley debe contemplar estas medidas de adaptación. Y en comunicación, la participación tiene que ser mucho más activa. No vale solamente que la gente esté informada, sino que también tiene que participar en esos planes de reducción y de contribuir con su cambio de estilo de vida a las políticas de reducción de emisiones. En transporte, por ejemplo, es insuficiente simplemente apostar todo por el vehículo eléctrico. Es una medida necesaria, pero es mucho más importante, por ejemplo, apostar por un traslado de las mercancías hacia el ferrocarril o por una electrificación del transporte férreo, por ejemplo, cosas que están ausentes también en esta ley. Y en cuanto a la agricultura, es también otra omisión importante el hecho de que la agroecología no se contemple. En cuanto a la agricultura, puede ser un sumidero también de carbono muy, muy importante. Y por último, todo lo referido al ahorro y la eficiencia energética debería tener también objetivos mucho más ambiciosos, sobre todo en el sentido de conseguir una reducción de gasto y de consumo energético muy importante ligado a la soberanía energética. Es decir, al hecho de que no solamente sean los oligobolios los que producen la electricidad, sino que sea también una generación distribuida y que la gente sea ya autoconsumidora y autoproductora de su propia electricidad. ¿Vale? ¿Cuánto ha sido?